...se convierte en la mayoría que va a asumir al gobierno nuevamente. Eso es lo que hizo Capriles. Capriles ha logrado romper la espiral del silencio. Y la vamos a romper el 7 de octubre. Y estamos convencidos y en fe de que Capriles no va a cometer el error de gobernar para un sector. No. Él va a gobernar, como lo dijo el amigo Macario, para todas y para todos los venezolanos. Y vamos a construir el gobierno que nos merecemos. El gobierno de la unidad. ¿Qué hará su error? Eso que ha cometido, dígame en los últimos días, un candidato presidente saliente diciendo, sí saliente, porque diciendo, bueno, ahora sí yo voy a ser un buen presidente. O sea, pidiendo un chance. Y pidiéndole a la clase media que voten por él, sobre todo la clase media profesional que ha sido tan golpeada. O sea, eso reconoce de una manera expresa que, bueno, que su gobierno ha sido un desastre cuando está pidiendo otra oportunidad. Lo que no hizo en 14 años no lo va a hacer ni en 6, ni en 12, ni en los años que vengan. Por fin se acabará esta pesadilla como los muertos, miseria, desempleo, impunidad, expropiaciones, drogas, pranes, sicariato. Hay un camino para todo el mundo. Moscatel, me dicen por aquí. ¿Qué te parece? Sí, una cosa que queremos recordar todos. Y están llamando a un cacerolazo para el sábado a las 8 de la noche, para la despedida de Chávez. Y están llamando a que salgamos a votar. ¿De dónde es el blue jean? ¿El blue jean? Sí. ¿De blue jean y camisa blanca? ¿Es verdad eso? Eso lo están pasando por las cadenas. Bueno, o sea, que quiera llevar. Cada quien debe hacerlo con espontaneidad. Sí. Pero... Y recordemos, no debemos repetir los errores del pasado. Nadie es dueño de ningún color. Nadie es dueño de los símbolos patrios. Esto debe pertenecer. Nadie es. Nadie es.